Yannet García se hizo popular en el medio del espectáculo por la silueta y los atributos que tiene. Tras su aparición en el programa Hoy, se ganó el sobrenombre de la chica del clima. Su ausencia del matutino no fue bien vista por los televidentes, quienes disfrutaban de su sección y deleitaban la pupila con cada atuendo que portaba. No obstante, Yannet García sigue consintiendo a sus seguidores desde sus redes sociales, donde con frecuencia, publica imágenes y vídeos candentes. Desde hace unos días, la chica del clima informó en TikTok e Instagram que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la playa, donde se mostró con diminutos trajes de baño. De acuerdo con la información que ha difundido, Yannet García está relajándose en Puerto Rico con su novio Lewis Owes, exjugador de fútbol americano. En TikTok, Yannet García compartió un vídeo nadando en el mar. La guapa modelo se sumergió como si fuera una sirena y realizó un movimiento para dejar ver su retaguardia. El vídeo lleva más de 18.7 mil me gusta y 115 comentarios, donde sus fans de esta red social le aplaudieron la belleza de sus atributos. En Instagram no ha hecho excepción, ya que la guapa mexicana publicó varias fotografías y un vídeo que dejaron a sus seguidores con la boca abierta. La última publicación de Yannet García en Instagram es un vídeo de menos de 10 segundos. En la grabación se muestra a la modelo tomando una ducha con un traje de baño rojo, de espaldas a la cámara. La chica del clima mostró sus piernas y su espalda cubiertas por el atuendo diminuto, que dejó ver mucha piel. A la par que se escuchaba la caída de agua, Yannet García acarició su cuerpo y volteó hacia la cámara. La grabación superó las 13.000 reproducciones en 20 minutos y logró casi 200 comentarios llenos de emojis de corazón. Anteriormente, Yannet García había posado envuelta en un traje de baño negro, el cual sostuvo con ambas manos, para darle mayor sensualidad a su publicación. Otra imagen muy celebrada fue en la que aparece de espaldas, mirando hacia la playa. Con un sombrero y el mismo atuendo negro, Yannet García mostró por qué era una de las presentadoras más queridas en hoy.